¡Suscríbete al canal! ¡Pum! ¡Qué fácil era este, ¿no? Y yo... Bueno... Dejándolo para el capítulo siguiente la otra vez. En fin. No sé si me quedará un directo o dos, no sé cuánto. Pero... Sé que es poquito lo que queda. Aparte... Vale, no. Ese me sube y ese me lleva al principio. ¿Verdad? No... no hay... No sé por qué querría subir ahí de nuevo. Pero vale. No sé por qué. ¿Verdad? ¡Verdad! Vengale. Solo queda una Casi hemos terminado Que lo sé A todo esto Almohadas Me siguen faltando dos en el En el castillo O sea, en el castillo, perdón En el monte Pijama Y uno en la playa Y judías Tres en el monte Pijama Una en el parque Aurora Dos en el desierto Dos en el bosque Vale Quiero mirar, pero no sé dónde está Los ataques Ataques especiales Ataques Me falta uno De los luiginarios los tengo todos De Luigi los tengo todos Pero de Mario me falta Aquí Y no sé dónde puede estar Y la verdad Y la verdad O en algún desafío O en algún desafío Ni idea Sabía yo Que no me iba a librar Mierda 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 La que me he desconcentrado Una vez ya La hemos jodido O saludo O Eje, ¡y je! Está mal. No ha estado mal. ¡Jajajajajaja! ¡Ja! Eli. ¡Sube! ... ¡Yaaah! ¡Beng! Vale. Efectivamente esto era una subida. Parecía que era solo fondo, pero no. Era una subida. Vale. Vale. Bien. Perfecto, ¿verdad? No ha habido fallos. Vale. Cae. Perfecto. Y... Venga. Ahí. Va adentro. A ver, ahí está la llamarada. Ajá. Por aquí. Vale, sencillito. Y ya está. Muy sencillito, en realidad. Muy sencillito, en realidad. Es curioso, que no haya nada ahí, ¿no? Pero vale. Mmmmm... ¡Vale! Al inicio... ¡Vamos! A lo mejor me arrepiento, ¿no? ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo ? Lo que va a hacer... ¡Espérate! Durmiendo en Pesadillo. No me lo puedo creer, está durmiendo a pierna suelta. Pues fenomenal, démosle para el pelo ahora que está traspuesto. Claro, ¿cómo que iba a ser tan fácil? ¡No, no se acerquéis a él! ¡Mirad justo debajo de su cabeza! ¿Esa almohada repugnante es? ¿Es el con del Pesadillo? Sí, y me temo que está absorbiendo el poder de los sueños de Bowser mientras duerme. Oh no, está transformando los Bowser de sueño. Bien, qué bien, qué bien, Leo. ¡Soy Aitana! Vale, ya. Está transformando los sueños de Bowser en energía. Sí, y el castillo palpita de vida gracias a ella. Estas cosas en forma de ramas, la distribuyen por todo el lugar. Son como las espinas de... De esta, de la de la Arise, Tales of Arise. Xion. Me salía Sharon, como la Drag Queen. Por eso estaba pensando hasta que me ha salido Xion. ¿No? Cierto, ahora que lo dices, están por todas partes. No me extrañas, sé que son ellas las que proporcionan energías al castillo. ¡Sí! Y tienen su origen en el con del Pesadillo. Si Bowser se despierta, se interrumpirá el flujo de energía, pero... ¿Pero qué? ¿Separemos a Bowser del Conde Pesadillo ahora mismo? No te desconcentres. Recuerda lo que ocurrió antes con Luigi. La barrera repele cualquier ataque directo. Directo, pero no indirecto. Si nos metemos en el mundo de sueños... ¿Te insinúas que vas a introducirte en el mundo de los sueños de Bowser? ¿Y qué harás una vez dentro? Pues no lo sé. Que se encargue Luigi Soñador. Ah, ya veo. No lo tienes pensado. Claro que sí. Podemos intentar hacer lo mismo que cuando despertamos a Musculote. Si me adhiero a estas ramas, los sueños de Luigi y Bowser se fundirán en uno. Y con suerte, quizá logremos despertar a Bowser desde el mundo de los sueños. Vale, lo pillo. Puede que tu plan funcione. Muy bien. Estas ramas conectan directamente con el Conde Pesadillo. Voy a adherirme a ellas. Luigi. Me pregunto si esos sueños se habrán funcionado. Solo hay una forma de saberlo. Vale. Vale. Por ahí no puedo ir. Mario. 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 Y aquí también, hasta en mis propios sueños me persigues. Eres una pesadilla. ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¿Estás listo para descubrir todo lo que se esconde en mi cabeza? ¡Entonces! ¡Tiembla! ¡CRECE! ¡Ahora me destruyelos! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué control de los sueños! ¡No hay! Eeeh, Bowser. Vale. Entonces, entiendo que es por aquí. ¿Y aquí qué hay? Ajá, una tienda. De Charles Blocket, porque sí. ¡Oh, Monsieur Mario! Sí... Sí, la destino, ¿sí? Llevaba tiempo buscando un lugar para ampliar mi cadena de tiendas. Y de repente está... Toma Castillo salido de la nata. Esto es increíble. Bien, Monsieur. Sí. Y tras los muros se oculta un laberinto. Con un poco de rincones y esconder hijos insondables. Y tengo que reconocer, ¿no? Que este mes se sentía solo por aquí. Oh, sí. Compradme unas cositas, s'il vous plait. Eh... A ver. El equipo. ¿Qué tienes? Esto ya... No, las de cristal no. Eh... Vale. Pero Luigi... Eh... No. Eh... Me sube el ataque. Es que me baja el tándem. No me hace especial gracia. Es que las de cristal... Ufff... Si se rompe, ¿qué? No me gusta. No me gusta. No me gusta. ¿Y objetos? A lo mejor hay cosas chulas. A lo mejor hay cosas chulas. Tengo 11 de este, así que no creo que haga falta. De esto tengo bastante también. Esto tengo bastante. Es que tengo bastante de todo, en realidad. Ahora mismo. No. Por lo tanto... Nada. No. No vuelve a salir la bola, ¿no? No... No. Y nada, para abajo. ¡Au! ¡Au! A ver... ¡Au! 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 ¡Pu! ¡Pu! ¡Au! ¡Au! No creo que se puedan romper y tampoco lo necesito. ¡No! Me he hecho puta. ¡Mierda! ¡Uf! ¡Casi! ¡Mierda! Bueno, da igual. Me los he cargado que es lo importante. ¡Hala! A pastar en la quinta. Bien. Ya este se que le zupa. ¡Qué bueno! ¡Ah! A pastar todos. Venga. No he matado a ninguno. No pasa nada. Ahora seguro que los he matado todos, ¿verdad? No me acordaba del ataque. Perdón. Ah, eso es idiota. Ha sido fallo mío de que no me acordaba de ese ataque. De cómo era. ... No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. ¡Suscríbete al canal! Ah, bueno, al menos no me ha tocado ¡Au! Sí, vale, no le he dado a los Luigi's, pero es que... Prefería darle al Tanuki, ¿sabes? Al Goomba Tanuki ¿Por qué me da tantas cajas misteriosas? Si tuviera dos turnos, a lo mejor lo usaba Desde luego el muro es el que más me gusta Y una vez le pillas el funcionamiento... No se ve... ¡Ay! Se ha quedado uno vivo ¡Qué cabrón! ¡Au! Bueno, no pasa nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡34! y le voy a dar más vida porque está ahí ven no puto putón 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 joder en serio en serio rabia que rabia venga espérate que encima han quedado no 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 la no 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 Un ícono a un que los son los que te parecen. ¡Toma en el borde a mi vida! ¡Estoy muy torpe! Estoy muy torpe, parece ser. Estoy muy torpe. Fíjate. ¡Me abres! ¡P協ate! ¡Esto es tu...? ¡Esto es tuya! Bien, solo queda el Tanuki. Pesaos con la caja misteriosa, voy a usar una. No sé qué he hecho. Tiempo de suerte. Bien, al menos una hostia le se va a dar. Jajajaja. ¡Adiós! Casi me hago un sin daño, joder. ¡Hala! Un pantalón legendario. ¿No es el que llevo? A ver. Para lo mejor, a ver. Objetos. Equipo. Pantalón estrella y... Pantalón angelical. El legendario yo creo que ya tenía. Sí. Que me te desplomas después de dos turnos. No, gracias. ¡Ah! No, no cuenta. Muy bien. Perfecto. Con dos cruces. ¡Claro que sí! ¡Buah! Ni me he dado cuenta. ¡Au! Vamos a hacer el muro. A ver si me los cargo todos. Y lo voy a salir. ¡Hala! Los muertos. ¡Bien! Y casi sube Luigi. Vale. Lo voy a dejar aquí. Y en el próximo... Pues seguimos. Lo que sí que voy a hacer va a ser... Usar algún jarabe. Ahí. Pues eso. Y en el próximo... Continúo aquí con los sueños de Bowser. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Podéis darle a like, suscribiros. Ojalá un comentario. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.